Hola chicos, aquí estamos en un nuevo video del Paper Mario Continuando lo que hemos hecho antiguamente Nos han lanzado aquí afuera Y estamos con Manu Max Y ahora estamos grabando bien, si ven Lo único que no entiendo es por qué nos han datado en el video Un segundo, un segundo Y ahí está chicos, ahí he solucionado el problema y ahora me anda bien Acá, acá había que pasar por donde el vídeo No me acuerdo, ya ven, no me acuerdo por donde podíamos ir y nada de eso Acá no, corrícame, sí Estoy yendo mal, dejé que no me lo hice Y han visto que he estado haciendo videos bien ahora Algo que pueda ser videos bien Entonces ahora sí, ya que lo tengo Y los haré bien, así que ya que ustedes no se quejen más Que me digan, que me digan Y bueno chicos, espero que les guste el video Y haremos el video Haremos el video Y haremos videos de otras cosas también Ahora empezaremos a ver bien Algo Tengo que pasar con silencio ¡Huya! No confíe en esto ¡Huya! Puedo hacerlo así ¡No! ¡No! Eso es ingenio ¡No! 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 Ya sé cómo hacerlo Pues sí, voy guardando toda este paso de checkpoint acá No, lo guardé ahí Ahora, ahora sí, sí, sí Es justo Bueno chicos Entonces nosotros lo queremos hacer Es trabajar Bien Ahora sí Guardad ¿Para qué tengo una llave? O sea No necesito No necesito Ay, disculpame Esto necesito Oh, mira Muere, plebeo No, todos los que ¿En serio? ¿En serio gané? ¿En serio gané? ¿En serio gané? ¿En serio gané? ¿Por qué? ¿Se acuerdan de ese poder Que hicimos en el desierto Antiguamente? Que Que hablamos con ese brujito Que nos apreció Que nos hizo poderes Bueno, ahí Mío Bueno chicos Espero que hasta ahora Les esté gustando el video Que les esté gustando el video No tienen que decir Bueno, yo no tengo que decir ¿Qué es eso? ¿Qué? Ah, eso se viene Eso se viene ¿Y acá qué hay que hacer? ¿O sea? ¿En qué se ven? O sea, cada vez que empiece a temblar Empiece a crecer ¡Diéndole! 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 ¡Noooo! ¡Uy! ¡Rajales! ¡Huy! ¡Huy! ¡Coño! Ahora sí. ¡Rajemos muchachos! ¡Raje! ¡No! ¡Si soy pegamón! ¡Vete, niño! ¡Vete, niño! ¡Vete, niño! ¡Que no hay ningún Mario por aquí! ¡Aaaaaaah! ¡Me conto, mamá! ¡No hay nadie cuando vamos a dormir! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Como me veo que tiene vista periferio! ¡Esta que estaba más cerca no me vio! ¡No hay nadie! ¡ sector там, agosto! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Oh no hay nadie! ¡Es una niña! ¡Arriba muchachos! ¡Arriba! ¡Si no es una niña! ¡Uy, a eso es nuevo! ¡Ah, no, no, no era nuevo! ¡Uy, que lo voy a guardar! ¿Pero qué? Por acá no había parado. ¡Ah, no! Porque ahí no sería por abajo. ¡Ah! ¿Y qué? ¿Una silla? ¡Oh! ¡Ah! Porque acá está el cigarrito. ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? No. No puede... ¡No! Que no venga a dormir. Justo ahora viene a dormir, ¿viste? Todo el día para dormir. Cuando yo vengo, viene a dormir. ¡Qué onda que tiene! ¡Uy, a! ¿Qué le pasó a Mari? Está como que... ¡Oh! Me golpeó la nariz. Le falta a Mari. ¡Ah! 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 Un momento, chicos. Ahí está, chicos. Ahí volvimos. Ahí volvimos. Ahí volvimos. Ahí volvimos, creo. Creo que... Hola, chicos. Hola, chicos. Hola, chicos. Ahora sí volvimos. ¿Qué tal? Solucionando una cosa. ¡Uy, a! ¿Y este? ¿Qué es esto? Soy Shaki. ¡Oh! Shaki. ¿Qué? Es llave en inglés. ¿Qué? Es llave en inglés. Shaki. Rubabuba. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ok. Tenemos que hacer todo, todo. Mario, fíjense bien que Mari está golpeado con el de ahí. Miren lo de acá. ¿Qué onda con Mario ahí? A ver. Hay que leer la próxima vez. En vez de ponerlo hay que no. Abro. Hay un clic de acá. Le hablo, le hablo. Este cinto. ¿Qué? 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 Ok. Ahora sí, hemos elegido la correr. ¿Qué? Ok. Le pongo que sí. ¡Ayuda! Encima. Tenemos que correr, dice. Tenemos que correr. La canción está re cool, chicos. Oye, tú, ven para aquí, ladroncelos. No. 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 ¿Qué? No. Si me quinto. Ok. Para acá no hay que ir, ¿no? Me abrió. Uy, uy, uy. Como timbla todo. Es gigante este wechín. entrance de aquí, ladroncelos. No hay que ir a hacer. ¿Cómo se va a hacer aquí? Llegó la... Oh, ¿qué está pasando en el castillo? Se acerciaron. Oh, nosotros somos repugn. Oh, somos los mejores. Vamos a matar a ese, ¿qué? Eso, eso, eso. Oh, ok. Vengan aquí. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Corren! ¿Qué pasa? Dale. Cierren, cierren, cierren. Qué oportunas que sean. Dale. Qué oportunas, dale. Que se queden. Dale, quédense, quédense. No, 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 no. No, no. Vuelo delicioso. Vuelo delicioso. Vuelo delicioso. Ahí es my delicious ghost. Un peneero. Vuelo delicioso. Mantamos sobre la puerta. Tengo que hacer rápido, rápido, rápido. Dale que sea, dale que sea, dale que sea. Llegas, lléganse, lléganse. Llegas, lléganse. Llegas. Ah, después vamos a tener que pelear contra el tronco. Luba boba esta, ¿no? Aunque si se fijaron bien, tiene como que el elefante el corazón tiene como con silla, ¿eh? Lo que hay que decirle. Lo que hay que decirle. Tío, mi hijo. Es que estos no tienen silla de lo que pasa. ¿Y esto? ¿Qué? Mística. ¿Cómo se arregla? Sí, muy cómores cuando viene. No me deja. Oh, me toca. No me deja. 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 No me. No me. No me. No. 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 No tienen que entrar. Y aparte son como cuarenta ya Chícara de banana Ah, ya se como hace Ya se A ver si hay quien ha dado video A ver si hay quien ha dado video A ver si hay quien ha dado video En serio, no entres Yo se esta calentando el chau No se si esto es a la hora Acá hay mas espacio y encima, acá, hay más espacio que también entonces yo gusta es absolutamente no entero que? y eso un corazón? quien soy yo? uy, que chobo? esperia, Mario! alguien me contó, tu sabes eso? no alguien me contó que me he hecho más de los que sabes no entonces, vos me estás controlando ay, estoy controlando desde aquí al cluba buba tu no puedes hacer nada tu no puedes hacer el secreto de mi cuerpo invencible ah, porque este es el corazón y se lo sacaron no 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 pero es útil no 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 es difícil no 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 ¿Qué? 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 X 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 Oh No sé qué pasó chicos, pero eso no sé ¿Cuál es el video? Que estuve allí toda la vida ¿Qué? Nada No, 10 no, 10 no, 10 no, 10 no Ok, en serio La niñita quiere pelear No, esto... No, lo tengo de vuelta el... No, este es el del... ¡Uy, uy! ¡Esa gato! ¿Qué más? ¿Te dolió? ¿Te dolió? Sí le dolió. Voy a cambiar esta por rumbario. Así rumbario me dice la cuanta les falta de billetes. Uy, hay que poder me sacar 12. Yo tengo 29. Este trubabuba hurts. ¿Me quieres decir que el corazón de trubabuba secreto? ¡Ja! Ok, eso no fue gracioso. Dice eso. Maximum 50. Attack power 6. 6. 12 me saca. Después power 0. Tiene un terrible ataque. Voy escondido. Voy escondido. Siempre me hace lo mismo. Me dice ahí que me pudo haber sacado. Si quieres ponerlo. Y ponemos a la chica que pega a esas casitas. ¡No es guachín! ¡Ah! Por eso decía que sacaba 6. Pero eso no lo voy a sacar. Bueno, les quería sacar más. Le voy a pegar más. ¡Ah! Ahí está bien. Esa es la onda. Ahí está. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Está buenísimo. Al pecado, eh. A ver si se sorprende la tibia. La tibia. La tibia. La tibia. La tibia. ¡Cuatro! ¡Cuatro! no 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 un segundo un segundo no 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 Que es de poder muriéndose Nooo, conferencia Si, ahora me siento mejor Nooo Quiero cambiar, quiero cambiar Que Bumbario te dice la guía Bumbario Pau No he hecho la historia Tengo que hacerlo bien Tengo que hacerlo bien ¿Cómo se llama? No, hacerlo bien Y pego igual que sea Que eso Tengo que hacerlo bien Pero infinitamente Tiene vida, nada tiene chabón Cuatro le queda, mirá No, lo maté de una No, lo maté de una No, lo maté de una Bruchola No, lo maté de una No, 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 no So history Mi viejo, mi viejo La estrella me dio la estrella La estrella me dio la estrella La estrella me dio la estrella Oh dios, eso se parece a mí He pasado toda esta historia Pero espero que se vea un momento En esa camita Bueno chicos, espero que les haya gustado el capítulo de hoy Y hemos matado al invencible Invencible entre comillas Y espero que les haya gustado mucho Este juego Así que chau chau